Se hace la final, que fue lo que a mí me condenó, pues yo estoy seguro, yo siempre lo volví a mi viejo compañero cuando nos encontramos, de hecho que con Fabiani estamos luego la misma productora, o sea, muchos años después nos volvimos a encontrar, no es que seguimos siendo amigos todo el tiempo, nos volvimos a encontrar mucho tiempo después y con Fabiani siempre decíamos que yo estaba para ganar el programa, ¿verdad? Sin demeritarlo, claro, totalmente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Siempre se hacía en el programa, en el canal, ¿verdad? Se hacía el programa y la final se hizo en el Club Sol de América, en el Polideportivo, 5.000 personas había, y ese me mató, yo me voy así y tenía que cantar, nervios, lloré, quilombo fue, quilombo fue, me fui así pero a la B, ¿verdad? Mal, porque vi tanta gente, 5.000 personas, yo era un pibe de 9 años, ¿verdad? Y me superó tanto el momento que me volví a frustrar.